Desde FENALCO, después de 18 meses consecutivos de estar en caída las ventas del sector automotriz colombiano, vemos con mucha preocupación la decisión del gobierno de acabar con el acuerdo de complementación económica con Brasil, que es un duro golpe al sector automotor, es un retroceso y adicionalmente va en perjuicio de los consumidores colombianos. Si el gobierno nacional quiere proteger la industria, debería hacerlo es con tecnología, con modernización, con formación de talento humano y no colocándole trabas al comercio internacional que ha venido funcionando en el beneficio del sector automotor del país. Esto lo que genera es más inestabilidad jurídica y ahuyenta a los inversionistas y empresarios del país.